Imaginemos que el banco posee una cantidad total de, digamos, 100 monedas de oro. Que es la cantidad total de oro que existe. 100 monedas y una más. Además del hombre bueno, existimos otras 10 personas. Usted, yo, un herrero, tal vez un par de ganaderos, una costurera. 10 personas en total. Todos necesitamos oro para comprar y todos hemos pedido un préstamo. 10 monedas para cada uno. Un total de 100 monedas. ¿Se pierde? Claro que no. El banquero nos ha entregado todo su oro, con absoluta generosidad. ¿Y a cambio de qué? ¿Un simple 10%? ¿Una monedita por persona? Es justo. Pero... Eso es. Pero, según Pitágoras, tenemos un problema. Si al cabo de 12 meses hemos de pagar 11 monedas cada uno, ¿de dónde las vamos a sacar? 11 monedas cada uno son 110 monedas. Eso significa que existen 10 monedas en intereses que nunca podrán pagarse. Nunca. Suceda lo que suceda. No hay problema. El banco fue inventado para facilitar las cosas, no para complicarlas. Hay una solución razonable. No se preocupen. Devuélvanme solo los intereses, una moneda cada uno. No. Esperaré. Y el próximo año ya me devolverán la cantidad prestada inicialmente. Las primeras 10 monedas, en definitiva. Adelante. Sin embargo, sin embargo, si devolvemos una moneda, nos quedarán 9. 9 a cada uno. Así que si aún debemos 10 monedas, al cabo de un año seguiremos con el mismo problema y además tendremos menos dinero. Correcto. Una moneda menos que el año anterior. Si repetimos la operación durante 10 años, y eso siempre que nos dejen pagar solo el interés, en ese tiempo nos quedaremos sin nada. Desaparecerá todo el dinero. Y sin embargo, seguiremos debiendo el préstamo inicial. El banco habrá recuperado todo el oro. Nosotros no tendremos nada. Y aún deberemos lo que nos prestaron al principio. 100 monedas entre todos, que nunca podremos devolver, porque sencillamente no existen. Así que perderemos las tierras, los animales y los alimentos que hipotecamos como garantía al principio, hace 10 años. En 10 años el banco tendrá lo que tenía al principio, más todas nuestras posesiones. Y nosotros no tendremos nada. Absolutamente nada. Con lo que en la práctica nos habremos convertido en esclavos del banco. ¿Y por qué? ¿Por nada? Ya cambió de nada.